Primera sesión de entrenamiento del Ceuta a las órdenes del técnico José Juan Romero. El nuevo entrenador mantuvo contacto con la plantilla para empezar a preparar el encuentro de este domingo ante el Rayo Majada Onda. Antes de saltar al césped de la pista de atletismo, Romero quiso mantener una charla con la plantilla para darle ánimos en esta aventura a la categoría. El técnico acaba de llegar y ya se ha puesto manos a la obra, aunque antes de llegar a Ceuta ya pensaba en las sesiones de trabajo para esta nueva plantilla. De momento, este martes el equipo se ha ejercitado por la tarde, pero habrá cambios. En este primer entrenamiento pocas novedades se han podido ver, tan solo la del cuerpo técnico ya que José Juan Romero trae a sus hombres como ya hicieron su primera etapa en el Ceuta. José Juan Romero tiene mucho trabajo por delante y una meta que conseguir, la permanencia en esta categoría. Es pronto para sacar conclusiones, pero tiene este domingo su primera oportunidad para ver cambios en el equipo. Presumiblemente José Juan Romero podría tirar de jugadores importantes que estuvieron en su época. Gracias por ver el video.